Soy lo mejor. Alegras el reto porque te voy a dar la mejor noticia que has llegado en tu puta vida. Coño, estos whisky no te traen. La noticia es un brindis. ¿Hasta la fiesta? Enfrato con los de casting, de la nueva obra que abrieron aquí en la esquina, que han dado el papel. A ver, esa cara de margada que viene. Joder, no me vas a escuchar, ¿verdad? No. No me jodas, Marta. ¿Sabes qué? ¿Qué te veo? No, no, en serio. No te puedes imaginar lo frustrante que puede llegar a ser trabajar para el ecómodo. Una persona con tu talento tendría que estar ahí fuera con menos un mundo. Y no lo he cerrado en su habitación porque por una vez no le han sabido bien las cosas. Que sí, que te quedaste en blanco en medio del escenario. ¿Y qué? ¿Esto le puede pasar a cualquiera? Y vale, sí. Hubieron algunos críticos que fueran muy dolores contigo. Coño, pues que les den. Pero no puedes dejar que esto te derrumbe. Es que en serio no te das cuenta. Le tienes tanto miedo a tu caso que ni siquiera te das la oportunidad de intentarlo. Y así ya has perdido. Mira. Hazme un favor. Y acepta el puto trabajo. ¿Soy mejor? Sí, nena. Coño, alegre esa cara. Te voy a dar la mejor noticia que te dan en tu puta vida. Coño, estos hués que me han traído. Esa noticia merece muy lentes. ¿Estás lista? He hablado con los de casting. Te da obra que anunciaran aquí en la esquina. Tienes un papel. Vuelves a los escenarios, nena. Oye, esa cara matada que viene. No joder. Lo has de rechazar, ¿verdad? No me jodas, Marta. No me jodas. Vale, mira. No puedes hablar sin la mia vida. Ni las ni... ¿Sabes qué? Sí. No me jodas, Marta. No me jodas, Marta. No puedes hablar sin mirarla. Mira de 20 segons. 30 segons. ¿Mira sobre la izquierda? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Joder. Ni si tú pudésis que allá vas a caer. No, no, en serio. Es que... No puedes imaginar lo que frustrante que es... trabajar para alguien como tú. Una persona con tu talento, con tu ambición. Joder. Tendría que estar ahí fuera, comiéndose el mundo. Una encerrada en esa rotación. Porque por una vez en su vida no le han ido bien las cosas. Que sí. Que te caras temblar con el dedo del escenario. ¿Y qué? No se le puede pasar a cualquiera. ¿Y si? Y si... Hubieras críticos que podamos daros contigo. Pues coño, que les den. Pero no puedes permitir que esto te monte, joder. No puedes perder. Es que... No te das cuenta. ¿Tienes tanto miedo al fracaso? Que ni siquiera te das una oportunidad de intentarlo. Pero no ves que así has perdido. Venga. Vas a hacerme un favor. Y vas a aceptar ese trabajo. ¿Eh? ¿No? ¿Tienes tanto miedo al fracaso? No te vas. Y te quedas mirando a ella. Y repeteces tres veces. No miras. Y repeteces tres veces la frase. Tienes tanto miedo al fracaso que ni siquiera te das la oportunidad de intentarlo. No digas no te das cuenta. No digas. No digas. No digas. Tienes tanto miedo al fracaso que ni siquiera te das la oportunidad de intentarlo. No digas. No digas. No digas. Tienes tanto miedo al fracaso que ni siquiera te das la oportunidad de intentarlo. No digas. No digas. Y a siquiera brutalmente. No digas. No digas. Tenes tanto miedo. No digas.